Música 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 Bueno gente, pues ya Estamos a jueves Comienza la trinja Ya son las 8 de la mañana He dormido lo justo Está bien Y nada, pues mira Aquí en Valencia también sale el sol, igual que en Murcia Madre mía tío El puto Eric tío me ha despertado con una canción de De Justin Poe Me ha despertado con el baby Y me queda yo con una cara de Joder, que coño está pasando aquí tío Pero bueno, no sé si lo podré poner, el caso es que me ha grabado El cabrón, lo llevo en la Google Pero no sé si me voy a poder No sé si voy a poder ponerlo Porque eso tiene más copyright O sea, a lo mejor lo puedo meter Está ahí todo sobado tío No me jodas Así que nada, nada Vamos a hacer bocata Serico Pues genial, que para almorzar y todo eso Y ahora pues ya Nos vestimos Y ya grabo algo en la calle Hasta luego Empezar a ladrincar Empezar a ladrif IR empieza a ladrindar empieza a ladrindar empieza a ladrindar que grande la vida está muy mal tío empieza a ladrindar empieza a ladrindar parece que hay gente no hay poca eh hay poca eh mira el cheto tu el cheto anda mira el señor cheto el buen cheto grande cheto ese hombre va a morir en cuanto se acerque allí a esa gente un poquito de ambos y no déjalo tío que no la y 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 Bueno, gente, pues ya estamos aquí, acabamos de hacer la cola, ya hemos entrado y esto es gigante y no tengo ni puta idea de dónde ir, o sea, por allí hay un pabellón, por allí hay un fondo sin fin y por allí hay otro y yo qué sé, dentro de esos habrá un montón más, no sé, tío, esto va a ser muy enorme y al final me lo voy a tener que saber de memoria, pero no sé, me parece que voy a andar bastante, ¿sabes? Así que nada, vamos a entrar, aquí esto parece una discoteca, tío. Aquí es donde en teoría la gente se sienta, exactamente. Ya, 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 pero yo que se veis la me apoya, cabal. Tío. Vale, pues este es el sitio land donde la gente tiene su sitio reservado, o sea, aquí la peña viene con su PC, con su monitor, con su cama, se trae en la casa aquí, chaval, es abuizón. Y nada, pues aquí en plan oscuridad para subir a diamantes, ¿sabes? Que la gente viene aquí, tío, y se enchufa el PC y se pueda jugar, tío. Es que no se espera, ni, 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 ni. Es que yo creo que no han visto ni el evento entero, tío. Y aquí, pues, saldrá Abraham Mateo a cantarnos algo. Es que hace eso cuando al gol, tío. El buen Titanfall, chaval. Se veía de puta madre. Madre mía, chaval, esto es como la... El sitio friki, tío. O sea, LOL, esto es gigante, tío. Mira, mira, mira. Bueno, ya habéis visto un poco la idea de lo que es la entrada LAN, aquí con tu PC, tu sitio gamer. Y nada, pues, vamos a darnos una vuelta, a intentar aprendernos esto, pero es muy grande, tío. Pues nada, ahora aquí vamos a entrar al pabellón número 4. De modo que esto estará organizado por pabellones, ¿no? ¿Y dónde se duerme? Ah, y aquí es donde se duerme, con las megatiendas de campaña. Erika, ahí, restringido. Eres de rango menor. Hola. Bueno, pues ahí se duerme y ya estamos, aspiramos. Esto es el camping. Una toma general. Una toma general de aquí en plan de que esto es el camping. Vale. Ok, gracias. Vale, pues ahí veis que se duerme y nada, ahí en plan camping, la gente pues está bastante tranquilo. Es muy grande, tío. O sea, esto es muy gigantesco. Vamos a darnos una vuelta por todos los pabellones. ¿Por arriba también hay? El nivel 2, tío. Parece esto de el pentágono. Yo quiero eso. Ahora se cae, tío. Yo quiero probar eso, tío. O sea, solo un poco, tío. Es que corre mucho, tío, esa mierda. Ahora se cae, tío. Miradlo, tío, qué hijo de puta. O sea, yo me pasaría los cuatro días aquí dando vueltas con eso, tío. Muy feliz, muy cabezazo, tío. Qué guapo, tío. Yo quiero probar esas, tío. Siempre las he visto y digo, yo quiero, tío. Es extraño, pero aquí pierdo la vergüenza de grabar. Es como que estoy en mi entorno con gente que no le sorprende nada. Otra vez, tío. Ya viene otra vez para darme envidia. O sea, me pongo a grabar. Mira, 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 mira. Es que yo creo que el tío ese está dando vueltas por joder, ¿sabes? Por decir, mira, mira qué guay soy aquí con la mierda esa. Cabrón. Es lo que hay. Ok, a continuación vamos a pasar al cabellón número uno. A ver qué hay aquí. Pollas. Esto ya es más... Mira, tío, la cabeza de Minecraft. Siempre la he querido ver. Una tienda de Minecraft, LOL y pollas, tío. Está Rammus ahí arriba, tío. Nada, ¿eh? Una pequeña. ¿Dónde, dónde? ¿Qué cojones? Mira acá el link. Qué chulo. Hostia, chaval, son los personajes de LOL. Uuuh, qué chulo. Hostia. Está guapísimo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Hostia, nuestro video. El buen trinta, chaval. Hostia, qué guapo. ¡Esto! Hola, ¿qué tal? Estoy grabando un vlog para mi canal. Hola, ¿qué tal? Vamos a decirlo. Gracias. Es alto, es hardcore. Es un tío grande. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, vamos a ver la conexión que hay aquí en la DreamHunt. ¿Por qué no me he traído los vídeos para subirlos aquí, tío? Edita, edita los días los que has subido. Eso es mi sueño, tío. O sea, por un marido. Bueno, pues ahí lo veis, chicos. O sea, hay más de subida que de bajada. Suele ser totalmente lo contrario, ¿no? O sea, totalmente alucinante. Bueno, chicos, estamos aquí con José Villa. No sé si se verán muchos, pero bueno. Ya, está un poco seguro. No te falta el plan, sí. Entiendo que te sientas algo un poco infeliz a mí, pero... Yo soy Nexus, ¿vale? Creo que te has confundido. Sí, está así. No, no estoy seguro. Sí, la verdad es que ahí está Nexus. Vamos a pasar a una salida. Ahí está Nexus. ¿Qué pasa, Nexus? ¿Vamos a Grefi? Nexus. Nexus salvaje apareció por aquí con la DreamHunt. ¿Cómo? Un Nexus salvaje apareció. ¿Qué tal, tío? ¿Qué te cuentas? Tanto tiempo... Nada, tío. Aquí estamos. He de decir, chicos, que Grefg engaña mucho en la cámara. Luego, cuando lo ves en persona, es más pequeñito. O sea, es como matar Galico, ¿sabes? No sé. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí estamos pasando un poquito de rato. La verdad que muy bien, muy bien todo. Muy contento con todo el mundo. ¿Vas a tirar algo o alguna vez? Ahora vamos aquí a presentarnos cosas. A ver qué tal nos sale. Estamos un poquito así nervios, pero... Nada de puta madre que yo. ¡Ahí bien, tío! ¡Es super! Bueno, chicos. Ahí veis a Nexus y a Josemi. Con Nexus ya os he dicho antes que me ha hablado un poco. Y a Josemi lo acabo de conocer, prácticamente. Pero bueno, me han mandado un saludo, así que de puta madre. Y cuando hace aire, la GoPro se raya muchísimo. Voy a intentar taparlo con la mano. Pero bueno, eso. Veis estas gafas tan chulas que llevo, pues me lo han dado por seguir a Asus en Twitter. O sea, ibas al stand, lo seguías y te daban estas gafas. Y digo, bueno, de free. Y nada, pues primer día jueves acabado. Son las... 6 y cuarto de la tarde, ¿no? Cosas así. 6 y cuarto. Son casi las 8. Son casi las 8. Perdón, perdón. 7 y 20 por ahí. Y eso, pues ya estamos hasta la polla, porque hay todo el día de pie, paseando. Eso es en el coche, tío. Es un buen repugol. Es que es impresionante, tío. Ha venido en ese chato, eh. Tu que perdemos en el megatranvilla, tío. Eh... Ah, vale. Pues eso, resumen. Eh... Foto con... Mucha gente. Eh... Yo que sé, conociendo a... Algunos youtubers y tal. A José Emilio, por ejemplo, y tal. Me ha hablado con él. No sé, en general ha estado bastante bien. Lo que pasa es que... Lo que mola es tener ahí tu puto ordenador. Y eso. Ah, Tiparraco también lo he visto. Están las fotos en Twitter. Y también luego... Daré retweet a las que me habéis enviado. Así que nada, primer día acabado. Si hacemos algo más chulo hoy, pues lo grabo. Y si no, hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!